Amigos y amigas, hoy vamos a presenciar algo impresionante. Están preparando el escenario, están preparando todo, porque acá atrás mío, sí señores, va a suceder lo que vieron en la miniatura. En cualquier momento arranca, así que vamos a prepararnos. En este episodio, seremos testigos de una tradición muy antigua que se realiza en las bodas judías ultraortodoxas. Esta tradición se llama mitzvá tanz. Mitzvá significa precepto, y tanz es una palabra que proviene del idioma yidish y significa danza o baile. La mitzvá tanz es una costumbre judía jazídica en la cual los hombres integrantes de ambas familias y los rabinos de la comunidad bailan ante la novia. En este segundo episodio de la serie, nos adentraremos en una antigua tradición que se viene realizando durante generaciones. Hablaremos sobre este curioso precepto, sobre esta especie de cuerda que conecta a la novia y al hombre que baila frente a ella, y sobre muchas otras curiosidades más. Ahora, nos transportamos a los momentos previos al comienzo del evento. Bueno amigos, el rabino acaba de decir que va a empezar la ceremonia. Fíjense como ya empezaron a poner vallas para que la gente no pueda pasar y así despejar la zona. Wow amigos, estoy muy emocionado. Nunca estuve en un evento así y... Ah bueno, miren, 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 fíjense. Ya están trayendo todo. Wow. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, está por empezar. No se escucha muy bien, pero está por empezar. En cualquier momento llega la novia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, antes me sorprendí y siguió, así que vamos a ver qué onda. Pero estoy casi seguro que ya terminó. Bueno, estaba recién hablando con dos personas muy, muy simpáticas que me crucé acá. Y me dijo que todavía no terminó. A pesar de que, fíjense, ya se vació prácticamente toda la tribuna. Me acaban de decir que hay todavía algo pequeño. Así que vamos a ver. Ah, empezó la música. Me pongo los tapones porque está muy fuerte la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En este episodio nos adentramos en la Mitzvah Tanz, una antigua tradición judía ultraortodoxa que se viene llevando a cabo generación tras generación. ¿Qué te pareció esta costumbre? ¿La conocías? ¿Te pareció interesante? ¿Te gustaría participar de un evento como este? En el próximo episodio, el último de la serie, hablaremos sobre las diferencias entre las bodas judías ultraortodoxas y las judías seculares. ¿Por qué, aún perteneciendo a la misma religión, hay tanta diferencia entre las dos celebraciones? Exploraremos las diferentes tradiciones en profundidad, y hablaremos sobre las curiosidades que tiene cada una de ellas. Todo eso, y mucho más, en el próximo episodio.